Ramiro Y así suenan las exteriores en vivo y eco A todo color, no veo No se dé problema Mucho menos de grabadores No hay que respetar el chico así que real Dejarme ser rete y armas cuarenta y cincuenta Y no me matan los poachos Ahí traigo un pueblo de chico He trabajado duro pa' tener lo que yo tenía Con una bella, esa mamá, mi mancina, la torce Rodeado con buena gente a mí no me faltan amigos Con una bella, esa mamá, mi mancina, la torce Hay envidia, cierre, por este De rata y a montones Con el sudor de mi frente Y ganando los siguientes Y para apostar las monedas a asegurar El casino me anexo en playa, mi dimensión Con un cigarrito siempre lo miran serenito Un poco de la blanca y el sueño a mí mismo Orgullosamente da un ranchito de misio acá Honrado y sincero y con el otro adiós mirar El amor que le tengo a mi marecita El marco ha dicho que si no me respeto Un techo y la viven Mucho gusto, soy roller Y aquí estamos en power Subido vale, aquí contamos cerca Hay envidia, cierre, por este De rata y a montones Con el sudor de mi frente Y ganando los siguientes Nos vemos Hasta Michoacán compa Ramiro That's right compa Elia That's right compa Elia That's right compa Elia That's right compa Elia